¿Cuál es el problema de los celos? ¿Cuál es el problema de los celos? ¿Tenéis amistad con Alguerra? Bueno, yo creo que el señor vicepresidente es un hombre de amistades restringidas y yo no frecuento los ambientes de altos niveles, pero nos tratamos con mucha cordialidad. Yo creo que nos entendemos con la mirada, somos muy pillines. ¿Qué me dices? ¿Cómo quebrará lo de Juanito Guerra? En serio, Juanito Guerra no sé. Creo que lo tendrán que sentar en el balquillo como a Lolita Flowers. ¿Qué dices? Hombre, vamos, es por un problema de Hacienda, está clarísimo, ¿no? Las otras cosas no sé si existen o no existen, pero le ha dado, ¿cómo se dice eso? Nula la declaración. Y vamos con lo que se supone que tiene, nula. A mí no me ha dado nunca nula. Llevo 20 años perdiendo el culo por las carreteras, ganando mucho menos. No tengo pacincas, ¿eh? Sí, no, a veces es una cosa legal. O sea, si hay una cosa que está fuera de la legalidad, pues hay que juzgarlo como a cualquier ciudadano español. No estamos viendo lo que pasa con la democracia en Estados Unidos. Nos vemos el alcalde de Washington, el pobre Moreno, toma crack, toma cocaína. No decías que no, que las drogas no nos toma, pues ahora dimite. Agente del FBI, que era una camello amiga de él, que se la fue a vender y dijeron, nena, que largamos 23 delitos, te arreas tú los delitos solita o le detienes. Sí. Eso es una democracia, por eso vale estar en Estados Unidos, porque cae Nixon, hay un Watergate, cae el alcalde de Washington, habrá mucho de todo. O sea, que aquí los cargos con las cargas. Y si no hay nada, pues no hay nada. Señor Casabrese, ¿usted sabe lo del alcalde de Washington? Ah, no, sí. Que sí, hombre, lo del alcalde que decía que no era droga y todo eso. Ah, sí, que lo han cogido con un porro lo que fuere. No, que no, porro, con un crack. O sea, además de alcalde era un poco gilipuertas, porque esto es una condena a muerte, el crack hace estallar los pulmones. Pero os lo digo por si nos está oyendo gente, como este programa es de alto nivel de escucha, es que aparte es el alcalde, es gilipollas, con perdón. Porque lo del crack es, vamos, con lo del caballo y los pulmones estallan. A tapar. Vamos, hombre, es que vamos, yo no entiendo, es que parece que somos todos masocas. Masiel, que no te he saludado, el señor Casabrese siempre se dispara hablando con los invitados. Sí, es que el señor Casabrese, yo no soy amigo mío. Sí, muy buenos días, Masiel, y muchas gracias. Está, como dice el señor Casabrese, no obstante, está usted un poco, digamos, hiriente y clarísima hablando, ¿no? Sí. Y entonces yo es que cada vez que a alguien le da negativa y tiene tantas cosas, yo que no sé cómo llegar a fin de mes, porque ya sabe todo el mundo que soy una mujer sola. Entonces, pues, oye, pagar la declaración de la rienda, seguir siendo una mujer sola, llegar a fin de mes, pagar los seguros del coche, los seguros de la casa, llevar al niño al colegio, llevarla a esquiar y llevarte a ti misma por donde sea, aunque sea por la calle de la amargura, madre, es muy caro. Esto también no me voy a emocionar que vier. No se me emocione, señor Casabrese. Además, que no le dé tanta pena a Masiel, porque si está solo es porque quiere. Esto es verdad, con estas formas y estas bellezas y estas sonrisas y estas... Y esta bronquitis. Sí, la bronquitis. ¿Me fumas mucho, Masiel? No, no fumo nada, hijo. Ah, no, no, todas decís lo mismo. Oye, que no fumo. Que no fumo. No, pero me fumo todo lo que fuman los demás. Es pasiva. Es pasiva. En lo del fumar, de momento. ¿Cuánto? Masiva. Masiva, más, más IVA, sí. Masiva, dos y tres, tres banderilleros en el regalo. A ver, llevamos cuatro por la carretera y llegamos a ver a Casamacho. Toma la tamatilla y que pude afuera. ¿Ha escuchado usted la canción de Masiel, señor Casamacho, que hemos oído así como de inicio a esta edición del programa? Sí, he escuchado unas músicas sugestivas. Recuerdo que ayer me contaba una cosa el señor Casamacho Masiel. Está preocupado por un colega del hogar del pensionista. Sí, un chico estupeño. ¿Qué le pasa? No, ahora no, de esto no quiero que hagáis bromas, Masiel. No, no, yo no voy a hacer bromas con un pensionista, por Dios. ¿Qué nombre, señor Casamacho? Si además es un tema entrañable y sugestivo, eso sí. No, no hagáis broma. Mira, es que hay uno que sabe que le dieron antibióticos, Masiel. Poco de sulfamidas y le siento mal. Un chico estupendo, 86 años, dice el otro día. Pero está estupendo, ¿me entiendes? Es que las sulfamidas, si se mezclan con algo, sientan mal. Sí, no sé si lo mezclo con el ser agumil o lo que fuera. Y patabam, y ahora cada tarde me diste lo mismo y tenemos unas discusiones tremendas. Pero cuente usted el tema, señor Casamacho, Masiel. Sí, él dice que la tierra es plana, Masiel. Oye, ¿sí? Sí. O sea que si seguimos andando, 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 llegamos a la esquina y nos caemos. A Guatemala. Masiel dice que es en Guatemala, precisamente, ¿dónde se acaba? Ah, bueno, si aquí andando hasta Guatemala, hasta que lleguemos, nos podemos poner en Guatapeor. Vamos, peor de los nervios de tanto caminar. ¿Crees que es posible esto? Yo no sé, mira, chico, están haciendo tantas cosas que... Ahora sí, es plana. Yo es que nunca le he dado la vuelta completa, siempre he ido por pequeñas partes. Pero por el satélite meteosat, ya se ve que tiene una curvatura, Masiel, por amor de Dios. No la he visto yo, no, no he visto. O sea, el satélite meteosat, o sea, soy pobre, no veo ni la parabólica, porque no se ponen de acuerdo los vecinos de mi casa, en qué tejado hay que poner la antena, tú fíjate, si no se ponen de acuerdo, 23, para decir dónde se pone la antena, ¿cómo se van a poner de acuerdo para saber si la Tierra es plana o es redonda? Yo no sé, uno que se moría y decía, pur si mueve, si mueve, o sea, que ya que se mueve, lo dijo uno cuando se moría. Galileo, crea, ¿no? Sí, parece que sí, crea. Ahora lo de redonda, cuadrada, pues no sé, chico, como no le he dado la vuelta completa, pues no lo sé. Pero eso es tremendo esta cuestión, que habría dicho, yo no lo sé. ¿A ti qué te gusta? ¿Que sea plano o que sea cuadrada? A mí me gusta redonda, me gusta, me gusta. ¿Tamaño colito, Victoria Abril? Sí, que no sé, pero no, 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 sin mejorar lo presente, no, 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 ya me gustan más. Las cosas así, simpáticas a la vista. Pues la Tierra, señor Casamayor, es simpática a la vista. Hombre, le tiene usted que decir a su colega que no es plana ni nada que se le parezca. De todas formas, hay que ver los vecinos que tiene más siel, ¿eh? Que cuando no tiene problemas con los vecinos porque no se ponen de acuerdo con la antena, tiene goteras. Bueno, goteras en las cataratas del Niágara. ¿Qué dice? Llevo cinco meses esperando que me hagan una obra porque las goteras me han jorobado todo el salón. O sea, yo antes hacía unas cenas estupendas, que soy María Cocinita, todos alrededor de la chimenea, y es que ya directamente es como una cosa sugestiva. Parece que quiero ligar porque recibo en mi dormitorio, que es lo más grande de la casa, que tengo también una cocinita pequeña y una neverita y mis infusiones y mucha ventana para abrirla y que no me fume. Llevo cinco meses con el salón metido con perdón en un preservativo, es decir, una que es muy americana para estas cosas. Dije, van a venir a quitarme la cúpula. Empecé a meterlo todo en un plástico, por eso digo lo del preservativo, todo, todo en un plástico, todo en un plástico. Es como una cosa surrealista. Cinco meses con todo en un plástico. O sea, que quiero un diccionario y se lo tengo que pedir a un amigo porque hay que quitar el plástico de toda la librería. O sea, entonces empezó a diluviar, vinieron las lluvias, que es un título de una película americana muy famosa. 60 días de lluvias, siguieron entrando las cataratas del Niágara y no vieron nunca el arquitecto. Es más, dejaron unas estructuras metálicas en el jardín y están oxidadas. Yo le digo, como no se las he pagado, he dicho, oí las traerás o las cambiarás, las verás de niño porque esto ya no se pone. Dice, no, no, ya lo sé. Yo le llamo pero él no viene. Esto del para no lo tengo claro, ¿eh? Porque cinco meses esperando para que te hagan una obra que vale unos pocos de millones de pesetas, yo saldré en barca, pero vamos. Allí en la comunidad de vecinos también a veces tengo problemas de este tipo. ¿A ti qué te pasa? Bueno, también unas disenciones de la parabólica tampoco saben. Ah, pero tú tienes parabólica. A la quieren poner hay unos vecinos que yo digo que no la quiero poner. Bueno, fíjate, en mi casa es que no solo no tenemos parabólica, o sea, no es que veamos el extranjero, pero es que no vemos ni la TV3, que vos sois de aquí al lado, ni la autonómica, es que no, pero la autonómica de Madrid tampoco. Tampoco se ve. Tampoco, no, 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 somos... No hay manera, no hay manera por esas cosas. Que me parece que es un caso prototípico, señor Casamayor, lo de la antena que no le funciona, lo de las goteras, lo de los problemas de Hacienda, que hay momentos que haciendo números las cosas no salen porque está sola. Yo creo que es un caso prototípico. Que creía el señor Casamayor que solo tenía problemas, ¿verdad? La falta un hombre. Sí, 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 sí. Encima que no se cargue con más cosas, con un hombre, y por Dios, y para toda la vida. Me gusta como lo ha dicho el señor Casamayor, ¿eh? Sí, va a falta un hombre. Señor Casamayor, yo no sé si la tierra es plana, si no lo es, Maciel no lo es, no sé si necesita un hombre o no, o no lo necesita. No lo necesita, necesitar siempre está bien. Sí, siempre está bien. Un hombre todoterreno necesito. Tiene una bronquitis... Horrible. Horrible. Horrible, dos días sin dormir, yo no sé cómo lo aguanto. Oyéndome toser a mí misma. ¿Cómo quieres que tenga un hombre? Se asustaría con estas toses y padezco un carretero tosiendo por Dios. Maciel, toseme, toseme al oído. Toseme, toseme, toseme. Claro, totea, 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 toquea. Junto al oído. Y el disquito este es muy moderno. ¿Sí? Pues acabo de hacer uno que ya verás. Lo sacaremos en dos meses. ¿Qué dices? Yo te lo vengo a presentar todo, hombre. Mira el humo, el humo, pica mis ojos y mata. Me gusta que me tosa. ¡Ay, mata mi laringe! ¿Ves? ¿Ves? ¿Cómo voy a mirar? ¿Ha visto usted la voz de disgusto que tiene? Sí. Mira, mira, está tremenda. Está tremenda. Ah, sí, sufre. Sufre. Hace sufrir todo esto que me he dicho. La falta un hombre. La falta un hombre, pero que sea médico, señor Casamason. Sí, la falta un hombre y un sanitario. ¿Un sanitario? ¿Con tapita o sin tapita? ¿Con bañera y acusión? ¿Cómo? ¿Qué tipo de sanitario? O sea, ¿qué tipo de aparato sanitario para el baño? Uno de estos con bicicleta estática, de estas tremendas. Masiel, me emociona verte. Señor Casamason, no se me emocione usted, porque si ella tose, usted se emociona. Y bueno, esto no echa adelante. Masiel, oye, que muchas gracias por estar con nosotros. Hasta que queráis, hasta que queráis. Dentro de un mes vengo otra vez, que me lo paso muy bien. A mí el señor Casamason, yo me cae muy bien. Y la música de tu disco, no puedo... Yo la tengo el disco nuevo, te lo traigo todo. La falta un médico. Vendré sin tosas. Pero no me pongas muchos saxofones a los discos, no me agradan. No, no, tengo pocos saxofones. No se preocupe usted, señor Casamayor, que tengo muy pocos saxofones. Perdona la recomendación del señor Casamayor, pero tiene unos estrictos... A él no le gusta el jazz. No le gusta el jazz ni los saxofones. No, no, saxofones. Un poco de guitarrita, si quieres. Bueno, un acordeón, siempre que quieras. Saxofones, no me pongas, no me agradan, no me interesan. Si no le agradan, no se ponen saxofones, vale. Sí, no. Masiel, muchísimas gracias. A usted, a usted, señor Casamayor, a usted. A usted, a usted, a usted, le falta un hombre. Me faltan... o dos.